Foto, el debate Mazatlán, Sinaloa, un hombre fue atacado por sujetos desconocidos mientras caminaba por la calle Lirio esquina con calle Rosas de la colonia Ricardo Flores Magón. Foto, el debate Un mujer que circulaba en su camioneta Explorer por la calle Lirio fue quien dio aviso a las autoridades mientras presenciaba el ataque. Hasta el momento han arribado al sitio los paramédicos quienes lo llevaron a una clínica particular para recibir atención médica especializada. Foto, el debate hasta el momento no se han dado a conocer sus generales, solo que lleva dos impactos de arma de fuego, uno en el glúteo y otro en el brazo. En esta nota, arma de fuego hombre atacado caminaba Colonia Flores Magón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!